Dejo a tus pies todo orgullo Dejo atrás mi pasar Todas mis caderas Haciendo ante ti Libre soy Tu poder prevalecerá Sobre mis temores Tu grandeza es incomparable Aquí me quedaré Aquí me quedaré Oh comienzas Mi existencia La gloria es a ti La gloria es a ti Por los siglos Y en los siglos La gloria es a ti La gloria es a ti Vengo a tus pies A perfumarlos Me uní bajo tu mar Sé que bajo tus alas Seguro estaré No temeré Tu poder prevalecerá Sobre mis temores Sobre mis temores Sobre mis temores Oh comienzas Oh comienzas Mi existencia La gloria es a ti La gloria es a ti La gloria es a ti En la gloria es a ti En la gloria es a ti En tus manos En tus manos hay poder Multiplicas Hay escasez En tus manos hay poder Hay sanidad No hay enfermedad En tus manos hay poder Hay libertad No temeré En tus manos 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 hay poder Multiplicas No hay escasez En tus manos hay poder Hay sanidad No hay enfermedad En tus manos hay poder Hay libertad No temeré En tus manos En tus manos Oh comienzas Mi existencia La gloria es a ti La gloria es a ti La gloria es a ti Por los siglos De los siglos La gloria es a ti 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 La gloria es más